muy buenas a todos chicos y chicas estamos en un otro vídeo del canal hoy estamos jugando otra vez plantas versus zombies la batalla por el vecindario y como ya vieron por el título porque yo no puedo poner ni acturas es que tengo la sol salvaje el día de ayer me quedé jugando y subí muchos personajes de nivel y quedé en el top y logré conseguir 100.000 monedas desde el último vídeo o sea en el último vídeo cuando lo finalicé así estuve poniendo un poco de ingeniero sin el sombrero luego me lo puse y todavía no sé cuál es la razón del sombrero y me compré la flor salvaje esa no tiene nada de experiencia no tiene mejora en sus habilidades no sé también no sé qué hace vamos a ir rápido a la tienda de rooks a ver qué hay y como ven ahí tengo tres mil moneditas ya no tengo y ahora suena faltar el cabezatelle y ya tengo todos los personajes antes vamos a ver la descripción papel a ver si me dice flor salvaje papel las flores salvajes por sí solas pueden no representar una gran amenaza pero como grupo se vuelven abrumaduras las flores salvajes reciben armadura cuando están cerca de otras flores salvajes las flores masetas o secuaces aliados alma principal pétalos dobles de fuego rápido corta flores presionada F para activar un poderoso golpe cuerpo cuerpo a corta distancia especial reciben armadura de cada flor salvaje moncitos secuaces aliados cercanos habilidades vida salvaje coloca tu próximo lugar de reaparición con una maceta o de raíz contra un amigo flotante que explota la orden explosión de flor lanza una flor explosiva que daña a los enemigos y los hace volar por el aire ok entremos me pregunta si tendrá sus disfraces o sombreros la flor salvaje vamos a poner inversión territorio salazar difícil y vamos a iniciar ok ok vamos se ve algo aquí dejenlo aquí me va a atacar ser defensor bueno no importa creo que es en enjambre no dice si es ataque apoyo defensa pero bueno pasos de preservados invasión de territorios ay ya ya me sale invasión de territorios no digo jardines y cementerios aquí está para que vaya iniciando la partida la voy a poner luego voy a reaparecer para ver las mejoras inicié la me puse ese para que las mejoras yo voy a poner las de siempre que se tienen que es subida de nivel mmm a ver observe obviamente el daño recibo después logro una eliminación crítica a ver vamos a poner este bueno anda saludo ok estos marcados este y ahora y esto ok ya voy a iniciar ok ahí está el disparo con este y con este con los cuerpos cuerpo a cuerpo que no son tan rápidos en realidad no son cómoditos pero los hombres indígenas encontrar nuestro espacio secreto actúa con la humanidad eliminalos ven ahí ya me están de escudo venga que eso tiene que ser de vida vamos a hablar de la maceta ahí está la maceta vamos a ver esto saca 75 que lo saco hablando ok veamos lo de este ah saco un diente de león con razón cuando lo compre a ver lo exploto te guanchotea ok ay no ya tengo 100 de vida y una super ultra bola me mataría vamos a guanchotear ay no no le dije creo que voy a colocar la maceta más acá ah bueno vamos a ver si funciona de la maceta si la puedes aparecer ahí ah dice reaparecer en baliza aquí está uy esto serviría mucho pero ahora la pregunta es si te la pueden romper no no uy saca 110 no le di el al científico pero si lo hubiera dado me lo hubiera matado a un tiro no puedo traer la maceta acá no le hice daño no le hice daño ah no si le hice daño porque me salió frente eliminado muerto rocha de 5 mi cabeza tele mi enemigo no se está riendo creo que no se está riendo ah si si está riendo ay no ten tenía el este atrás bueno voy a reaparecer en la baliza que se eliminación de maceta ah esa es la maceta que puse ahí de la bicentalladora ay no ya estaba muerto como suste vamos a tirar una de si vamos a correr a ver ay no dura mucho tiene 15 vida me mare vamos a ver eso de ataque a corta distancia cuando tenga la oportunidad ay no ay no ay no ya lo rindieron uy doble kill ahí está muy rectísimo vamos a ver cuántos skills llevo 17 oye para hacer en hambre y no tener tanta vida está muy bien saca 17 crítico voy a tirar aquí esto voy a tirar aquí esto ay no tiene un brinza atrás a ver creo que hay otra opción aparte de la de la maceta a ver ahí dice ay no me la destruyeron no puede ser voy a dejar que capturen un poco para que la partida no sea tan corta ahí están están en disputa vamos capturen ahí están campeonando no a veces recurro a cambiarme de equipo capturar y luego cambiarme otra vez a planta no 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 ataques rosa no no porque tienes que caprificar vamos yo soy no 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 entra no entra no nada se acaba aunque aún hay esperanza mientras vamos a estar aplaudiendo qué people acá oj ojo lo logran no carnivora no científico por qué saliste no es que se salió Entran, entren Ya me vieron, eso es bueno Se me parece que va a venir para acá Y si viene para acá va a entrar en la zona de captura Ahora hay que sacar el Brains Vamos a ver cuánto saca 65 el golpe Uy, le salvé a la mazorquita Vamos a revivir Ay no Bueno, a ver si no me rompió la maceta Creo que sí Oh mira, puedo ver la zona de reaparición Para que sí, por ejemplo Saber, o sea para ver si hay zombies Y si vale la pena reaparecer ahí O si reaparecer normal Bueno, pues me está gustando mucho este personaje Creo que el zombie cabeza tele es lo mismo Lo único que cambia es que es un zombie Y que no es una maceta Va a ser otra cosa Y que no tiene un diente de león Y te diga, pues no, pues otra cosa Ay me mató Es que tiene muy poquita vida Oye, no quiero que capture ni tan rápido Tiene muy poquita vida Aunque bueno, es el compañero O sea, de drones y así Con más vida Porque los demás Tienen solo cinco de vida No, yo quería Ay no Yo quería reanimar la carnívora Creo que aquí se da una macetita Y vamos a poner el diente de león Ay no, me lo rompieron Uy, me maté alguien con Esa explosión 50 Muertísimo Ay no, ¿qué? Ay, seguramente me morí por el veneno Uy, aquí tengo un alstar No, esta no la de mamaceta Que no me la rompen Me me la rompen Aquí hay una Uy, me exploté Bueno, no sé si me mataron Creo que no, porque no hice daño Es más arriesgado Aquí vamos a poner nuestra macetita No, pensé que me daba Escudir la macetita esa Ay, fallé Ay no, se te pasé Vamos Sin miedo Ay no Uy, se lo mataron Ya vamos a subir a nivel 10 Ay no, ¿de dónde, de dónde, de dónde? No, me van a romper la maceta Sí, ya me la va a romper el veneno Bueno, pues pongo otra cuando es Uy no, se sobrevivió Bueno, pues no reaparezco ahí Ay no Ahí está Muertísimos Ay no, se te para Empezar a revivir el otro Y me va a romper la patinita Uf, cuánto estrés Uf, cuánto estrés Hubiera la pancita De relajarme Y cargar las pilas Ah, ganamos Ay no, de sus bailes Vamos a hacer sus bailes No me di cuenta del tiempo Hubiera dejado que capturaran Taquipo ganó Ya sé, ya sé qué vamos a hacer No, 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 ya sé cómo se hace No, 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 ya sé qué vamos a hacer Vamos a poner bots Versus bots A ver, vamos a ver Bueno, pues es solo como Ah, no, es vengativo Yo pensé que se le daba un saludito Bueno, pues GG's GG's Ay no Oye, se quedaba de colme Vamos a hacer esto Inversión del territorio normal Pero configuración de equipo Vamos a poner que de zombies Solo haya puros Cabezas de televisión Y de plantas Solo puras flores salvaje Sí, sí Vamos a ver qué tal sale Bots contra bots En jardines Y se me ente Dios Vamos a ver si somos defensores O atacantes Somos defensores otra vez Atras dañosos Invasión de territorios La fábrica Z Está sediada Gracias al malvado mortero De las plantas El plan de los zombies Estruyó el cañón Ah, pueden llenar casi Ay no me tocó zombie Voy a reaparecerme Ahí están todas las caseteles No hay hambre Y voy a añadir Este en favorito Vamos a ver Las mismas expresiones Record cholis No creo que voy a usar eso También Ya no sé Me puede servir cuando tenga online Este con Amigos Pero de momento Estoy solito Ajú 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 ¿Por qué me salen Como si fueran Bellotas? Ah, seguramente sale eso Para Los del escudo Oye, pues estamos todos juntos En el jardín Vamos a tener un montón De escudo Todos Pero igual los zombies Muy bien Escudos Oh, menos Se sienta de escudo Ah, es que como aquí Está toda la fiesta Si me alejo poquito Voy a poner mi maceta acá Solo le hago Solo le hago De Cuatro en cuatro De daño De Porque todos tienen escudo Ahí vendrá Hacia acá Somos flores Salvajes Y además Porque si me encuentra Alguien sin escudo De dos tiros De cuerpo a cuerpo Me lo mato Setenta y dos Hacia ahora Un nivel máximo Ahí está Muerto Pero como que Están más tontitos Y son cabezateles Vamos a esperarlos acá Están reviviendo Y Nos estamos reviviendo Un montón Ah, o sea Si no le da Si lo hace al lado A los que están cerca Los empuja para atrás Pero si le da directo Ya le hace daño Y le empuja Ah, me estoy llaman Mi macetita Esto lo vamos a hacer Puro De este Uy, tengo racha De quince Y esa racha Puede acabar Vamos a sacar Vamos a sacar esto Una cosa Tiene muerta ¿Cuántos kills llevo? Dieciocho Un poquitos Ay no Me hicieron Para atrás Sí Y no Hizo que me abri Con la pared No, me la rompió Un loco loco Porque ahí había alguien Ay no 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 quiero morir Señor Stark Ay no Me dio Ay Estoy a uno de vida Es que el escudo El escudo Está rotísimo Necesito curarme Ay no Ya están tomando el control Mayday 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 Desplieguen las bombas Mayday 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 Dime que no me rompió En la maceta Dime que no me rompió En la maceta Dime que no me rompió En la maceta Me la rompió Ojo ¿No? Ay no Pero ahí estaban todos No servía de nada Nos quedan ocho minutos De creación No me importa Hay que aprovecharlo Ay no Pues estará pudiando Y todo Luego ya cuando consiga Más monedas Ya me compraré Al cabeza tele De hecho Si no marcará La vida De los personajes En el juego O sea Ya ven que le disparan A uno Y ahí me aparece Su nombre Y su vida De hecho Si no apareciera Eso Uno hasta podría pensar Que no es un Que no Que es un bot Y no es un jugador De la flor salvaje No me están riendo Bueno no me importa Ah bueno Ya me voy a borrar Por esto Acá Ah Ah pero Es que se juntan Es que como decía El de este Tal que tal vez Por separadas No son una gran No son una gran No son una gran amenaza Pero juntos Es que también Eso me ha pasado O sea O sea O sea También en el Garden Warfare O sea Se me juntaban Bueno en ese No existían Los reservajes Pero se me juntaban Muchos zombies Normales Una operación de jardín Y todos pegándome Y no Y no Me moría Vamos a ir Al plan B Necesitamos enviar Las tropas De élite A las más poderosas Entre nosotros No me encargo De esto Tenemos que esperar Que se posicionen Ya No Si No llegué No Pero si Los hubiera dado Y no tuviera Un escudo Uff No Los estamos Manteniendo a raya Pero ya Ellos no Los están Manteniendo a raya No ¿Cómo que me la rompieron? Si Ahí hasta Me aparece Tengo miedo Nos están Destrozando Ay Ahora esto Que es fuera De mi Mite Vamos a ver Ay no Chicos Yo ya tengo Que dejar El video aquí Bueno No importa Nos vemos Esto es casi Como un adiós Y un abrazo Bueno Hasta la próxima